Un cuadro de minutos, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 3. Una serie que hubo que esperarla y que hasta ahora es la más rápida. Sí, la verdad que sí. Dejame agradecerle principalmente a todos los chicos. Pedirle disculpas públicamente, ayer me equivoqué yo en la clasificación, culpa mía. Contando con un gran auto, creo que queda demostrado en la serie. Tiene un gran ritmo. Así que bueno, ahora a sumar. Voy a hacer unos pequeños cambiecitos para mañana, para la final. Apostando al ritmo, pero creo que tenemos un gran auto, eso es lo importante. Así que dejame agradecérselo a todo el equipo. A Lucas Benincasa, a Tito Fregoneses, a Ariel Guerini. Me dio un misil entre los dos, son unas bestias. Y netamente dejame dedicárselo a mi nono que me está mirando del cielo. A mi viejo y a mi vieja que hacen un gran esfuerzo para yo este caso. Cristian, pensando un poco en lo que fue la serie, hubo que esperarla? ¿Porque te sorprendió el quedo de Jorge Pociel? Sí, la verdad que me sorprendió. Le veníamos descontando de a dos décimas, de a una. Una vuelta me la ganó él, dos vueltas se la pude ganar yo. Y la verdad que sí, la verdad, lamento por todo su equipo. Porque sé que el equipo de Adrián 4-8 hace un gran esfuerzo. Pero bueno, lo importante es que tiene un gran auto y mañana va a avanzar. Cristian, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Dale, dale, dejame mandarle un beso a mi mujer, a mi hijo Franco, a mi hijo Nelo, que todo el esfuerzo este es por ellos.